Nos vamos ahora a la región septentrional de la provincia de Sichuan, donde nos adentramos en los misterios de la ancestral localidad de Lanchong. Y donde el Buró Local de Turismo ha transformado recientemente una de sus fábricas de seda en un parque creativo que está atrayendo cada vez a más visitantes. El parque creativo es una atracción turística en la localidad de Lanchong. Aquí los visitantes tienen ocasión de degustar las delicias de la cocina local, dar un paseo por su particular túnel del tiempo y disfrutar de sus instalaciones. Incluso de ver una película o de deleitarse con cristales preciosos en el Museo Geológico de la ciudad. No estamos intentando recrear Don Yao como lo recordamos, queremos mejorarlo. A través de este proyecto queremos proporcionar una mejor experiencia a todos aquellos que nos visiten. Más allá de una nueva excursión al parque, también pretende potenciar el turismo y ayudar a los habitantes de Lanchong a combatir la pobreza. A sus 83 años, Wang Suqin ha descubierto un nuevo modo de vida. Me gusta hacer café, es más fácil que hacer tofu y a la gente le encanta beber el café que hago para ganarme la vida. Los negocios de hostelería también se benefician de este proyecto. Las vacantes que hay en el condado se han convertido en casas de acogida cuyas rentas van directamente a los propietarios. Los residentes como Wang Suqin pueden llegar a ganar hasta 10.000 yuanes al año durante la temporada alta. El turismo se ha convertido en la punta de lanza de la economía local. Solo en 2019, Lanchong atrajo a más de 14 millones de visitantes. CGTN en español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!